Aquí veremos otros reportes que no se ven en la televisión venezolana para mis hermanos venezolanos por los que pido en el nombre de Jesucristo la libertad y la paz del corazón y que sean llenados del amor de Dios. Dice aquí en un reporte de Fernando del Rincón Así es la prostitución de venezolanas en la frontera con Colombia Una de ellas dice Yo estudié ingeniería civil en Venezuela Mi familia cree que estoy bien Dice una de las mujeres venezolanas que se prostituyen en Cúcuta, Colombia y que accedieron a ser entrevistadas por Fernando del Rincón Las mujeres aseguraron a CNN en español que cada noche tienen miedo de ser deportadas y llevadas a la frontera No fue por gusto Fue porque nos tocó y no encontramos otra opción u otra salida Somos sustento de nuestras familias Dijeron Por Fernando del Rincón CNN publicado A las 9.20 ET del 14 de febrero del 2019 Muy significativo el 14 de febrero El mismo día que es el día que se celebra el amor y la amistad ¿Verdad? Y aquí ellas haciendo esto Vamos a ver Llegan a Colombia pensando en sus sueños Pero escondidas entre estas calles encuentran sus pesadillas Es el drama de algunas mujeres venezolanas que, huyendo del hambre y de la decadencia migran a Colombia buscando empleo La entrada se hace por Cúcuta, a unos pocos metros de Venezuela Sin embargo Es también una de las ciudades con el mayor índice de desempleo en Colombia Se toca una puerta y otra y nada Las opciones son escasas Y es así Cuando presionadas porque sus hijos no tienen nada que comer en Venezuela Y con el miedo de quedar en la calle Muchas abandonan sus títulos universitarios y se convierten en prostitutas El fenómeno no es nuevo Según autoridades locales comenzó hace unos 5 años Cuando la crisis humanitaria y social creció como espuma Pero hoy el negocio ya está estando Establecido El rato, como dicen aquí De 30 minutos Entonces, cuesta unos 30 mil pesos Son escasamente 10 La crisis humanitaria y social creció como espuma Pero hoy el negocio ya está establecido El rato, como dicen aquí De 30 minutos Cuesta unos 30 mil pesos Son escasamente 10 dólares El servicio Hasta la mañana siguiente cuesta 100 mil pesos Unos 33 dólares La herida psicológica que queda Cuesta mucho más Caminando las calles de Cúcuta en la noche Conocimos a dos venezolanas a quienes llamaremos Ana Y María Tienen poco tiempo aquí Pero ya han tenido Que vivir en la calle Pedir limosna Y se han ido a dormir Muchas noches sin comer Dejaron a sus hijos en Venezuela Y ahora Hacen lo necesario Para enviarles dinero Cada mes Eso A veces incluye Vender Su cuerpo Y yo por mis hijos Yo daría todo lo Que tengo Y lo que no tengo También lo daría O sea Yo lo estoy haciendo por ellos Por mi mamá Por mis hermanos Por ayudarlos a ellos Pues también Porque no está fácil Y lamentablemente Bueno La realidad es así La realidad es fea Y hay cosas feas Y me tocó a mí Pero por ellos No me arrepiento Si tengo que hacerlo otra vez Por ellos Yo lo hago Aunque es un sacrificio familiar Sus hijos Sus Madres No saben a qué se dedican Pero ahora Solo saben que De no ser por el trabajo De sus hijas Pasarían hambre Bueno Por lo menos en mi caso Mi madre Mi madre Se podría ser muy triste Se podría ser muy triste Porque Ninguna madre quiere esto Para algún hijo Uno como madre Uno quiere que sus hijos Estén Bien Pues No uno quiere verlos Pasando trabajo Yo verdaderamente Nunca pienso decir Que esto me va a hacer Imagínate Yo soy ingeniero civil allá Imagínate Si ellos me tienen Y han pasado varias semanas Desde la primera vez Pero el recuerdo Del día Que se va a utilizar Como prostitutas Las atormenta ¿Estaban juntas ese día? Sí Sí Estaban Y ¿Fue alguna de las dos Primero? Sí Tú te fuiste ¿Cómo fue Estar con un desconocido Por primera vez Mediéndole tu cuerpo? Horrible Eso no se puede romper A nadie Horrible Está como un borracho De lo último Horrible Te toca Hacer cosas Que bueno Solo no se puede Saber Yo temblaba Temblaba Porque No es fácil Temblaba Estaba Re celosa No quería Pero Estaba ya ahí La presión De que tenía que hacerlo Me fui con él Y bueno Con todo el asco El mundo Y es una cosa Que es inexplicable Porque uno tiene que vivirlo Para uno Sentir O sea Para uno saber Lo que se siente Hacer eso No importa cuántas veces Se practique Ana y María Dicen que Cada noche Es igual de traumática Un hombre nuevo Cada noche Y Muchos de ellos Sin la más mínima intención De tomar precaución Pues Todas las noches son duras Todas las noches son duras Todas las noches son Gente nueva Son hombres nuevos Son personas diferentes Pueden estar borrachas Pueden estar buenas y sanas Hay Otros riesgos Que son Más tangibles Nosotros nunca Bueno Incluso Ahí llegan carros Automóviles Que llegan Con personas Para llevarnos Para otra parte Y nosotros Obviamente Como somos nuevas No Le decimos que no Pues Nosotros estamos Por ahí Nuestros hoteles Que están por ahí Cerquitos Cerca de nosotros De nosotros Vivimos ella No nos vamos Porque Hemos escuchado Muchas historias De venezolanas Que se han ido Incluso Se podría decir Que es un negocio Competitivo Entre ellas A veces se conocen Pero se miran Y no hablan En silencio Prometen llevarse El secreto Al atún Todo está En color de rosa A muchas mujeres Yo sé Que le ha tocado Pasar por esto Y a lo mejor Van a Venezuela Igual que nosotros Y van a decir Que Que trabajaron Que hicieron esto Que trabajaron En una tienda Que vendieron arepa Que hicieron oro Pero muchas veces Esta es la ocular realidad Esta es la verdadera historia En esta zona La prostitución No es secreto El negocio es legal Aunque exige Ciertos requisitos sanitarios La policía mantiene Tare Ideas de observación Y en esas vueltas En la noche Ven lo mismo Que nosotros Por eso Para estas dos mujeres Venezolanas El miedo No es la cárcel Sino la deportación Sí Hemos estado en la calle Y los policías nos corren Incluso en el hotel donde estamos Siempre llega Inmigración Que Deportan a los venezolanos Y cuando llega Se dan a la puerta Y se dan a la calle Esa No lo llevan Se dan a la gente Que buscan manera Para un negocio Para alguna parte Porque no te vean Y no te llevan Te llevan Y te llevan Para Para la frontera Y te dejan Allá Es difícil Y justo Dejar bajo estas condiciones Son decisiones Personales En un mundo De sí Igual Pero de algo Hay certeza No lo hacen Por gusto La necesidad Las presiona En otras condiciones Jamás y nunca Hubiesen Llevado para acá O sea yo digo Que ningún venezolano Hubiese tenido Que salir de su país Si el país Ahí no estuviera Como está Porque nuestro país Lo teníamos todos Todos lo teníamos Y llegó un momento Que ya no se pudo Vivir Quiero que La gente entienda algo La gente que no se está viendo Esto que hacen Lo hacen Como madres ¿Correcto? Si O sea Se dedican a la prostitución No para subsistir Ustedes No Verdaderamente No Si no hubieran tenido hijos Esa noche En la que había Siguiente ¿Sería aquí O no está En la calle No Quiero ir a la que Comer ¿Hubieran tomado La vida O sea Bueno Tal vez no Tal vez no Nosotros Incluso Este Ese día Cuando estábamos Desesperadas Pedimos Antes de llegar A ese lugar Nosotros pedimos En una plaza Pedimos Limosna Pues Porque si Estábamos Desesperadas Si Hubieron muchas Personas Que si Nos ayudaron Como hubieron Muchas Que no Porque siempre Está ahí Siempre hay Una buena Persona No se va a decir Que todos Los colombianos Son malos Lo que Todos los colombianos No Porque no es así Si nos ayudaron Muchas personas Dieron Moneditas Esto Lo que Podían Hubieron Personas Que si Nos brindaron Que es Tal vez Un perro caliente Algo No hemos comido Y Sonas buenas Pero Verdaderamente Si yo no tuviera Mis hijos Yo Me hubiese regresado Lloran de día Y trabajan de noche Así pasan las semanas Con suficientes clientes Dice Ana Y María Pronto reunirán dinero Para volver a Venezuela Eso Si los pasajes De autobús No aumentan El único Que nos puede jugar Es Dios Es el único Y Todas Personas Tenemos Este Cada quien Tiene su motivo Para hacer las cosas Que Nosotros hemos compartido Nuestra historia De por qué Nos tocó O sea Quiero que Todo el mundo Sepa Que no fue por gusto Ni fue porque Nosotros buscamos La vía fácil Que fuimos flojas Que no quisimos trabajar No Como muchas personas No fue por eso Fue porque Verdaderamente Nos tocó Y no encontramos Otra opción O ni otra salida Pero Tenemos La certeza De que En cuanto nos saldremos De esta vida Y que si Podremos sacar Otra ciudad adelante Fernando del Rincón CNN Cúcuta Colombia El proceso De transición En Venezuela Está comenzando En este momento Según indicó El presidente Encargado Juan Guaidó Que anunció Próximas acciones Durante un camino abierto Que se realizó Este 19 de abril En la Plaza Bolívar Del municipio Convocamos entonces A todo el pueblo De Venezuela El próximo Primero de mayo A la marcha Más grande Que va a haber En la historia De Venezuela A exigir Por el cese Definitivo De la usurpación En Venezuela A exigir De una vez Por todas Porque se termine Esta tragedia Que vive Venezuela Precisó Que de cara Al día Del trabajador Esperan aprobar En el parlamento La ley De garantías Y amnistía Para empleados Públicos Que a pesar De que persigan A los empleados Públicos Por simplemente Reunirse conmigo Como con los del Banco Central O con algunos otros compañeros De cuerpo ELEC Les digo A nuestros más empleados públicos De cara El primero de mayo Y ellas somos ya una fecha Que somos mayores Que no tengan miedo Que miedo Lo tienen los que los persigan Ustedes Es tarde para mucha gente Que hoy viene De la diálisis Que están por ahí Los enfermos De cáncer Para muchos Que ya fueron Del país Para los que hoy No tienen luz Como en Zulia O en el oriente Del país Y en ese momento De rodillas Dijimos disculpas No llegamos a tiempo Para muchos No va a ser en vano El sacrificio De tantos Que estamos trabajando Por ustedes Todos los días Finalmente Llamó a la ciudadanía A mantenerse activa Y movilizada Pues aseguró Que el no desistir Será clave Para lograr Un cambio político En tal sentido Anunció Que el próximo 27 de abril Se juramentarán Comandos de ayuda Y libertad En todo el territorio Desde Caracas, Venezuela Informó Neidy Freides